Mi nombre es Rosmaría Preciado, tengo casi 25 años viviendo aquí en Nogales, aquí en esta colonia del rastro tengo viviendo 24 años, logramos construir un cuartito de madera, de lámina negra, con racas, se colaba mucho el aire, logramos cubrirlo con cartón, tanto en el cielo como en las paredes y ya nos trajimos a las niñas. Relativamente empezamos a construir hace 15 años, entre rebajes, a pulmón con cincel y marro, empezar a comprar de a poquito material porque no se puede descuidar a la familia. Ahí donde conocimos el apoyo o la fundación de Mariana Trinitaria, que fue un gran apoyo para nosotros como familia con un sueldo básico y con el apoyo de mis hijas y de Mariana Trinitaria pues ha sido un sueño hecho realidad. tener una casa de material sin el riesgo de un incendio, dormir más tranquila. es muy difícil ser madre y padre a la vez, educar, vestir, calzar, comer y al mismo tiempo tratar de tener una vivienda digna es muy desgastante. Y el apoyo de Mariana Trinitaria a mí me ha ayudado mucho. Agradezco el apoyo que ha habido y espero y deseo que el nuevo gobierno de Alfonso Durazos siga manteniendo el apoyo de Mariana Trinitaria. Y espero que el nuevo gobierno del presidente municipal Juan Jim siga promoviendo Mariana Trinitaria para que muchas personas, mujeres, puedan obtener una vivienda digna para la protección de sus hijos y seguridad. Gracias. Gracias.